La Universidad Técnica Particular de Loja presenta MOOCs UTPL ¿Qué son los cursos MOOCs? Los MOOCs son cursos abiertos y masivos impartidos a través de Internet que están revolucionando el sistema de enseñanza superior. La UTPL te ofrece este tipo de formación gratuita en tres campos del conocimiento. Metodología de Estudio, Realidad Nacional y Expresión Oral y Escrita. ¿Dónde puedo inscribirme a estos cursos? Ingresando a la siguiente dirección, moocs.utpl.edu.es Aquí encontrarás los cursos disponibles con su respectiva información. Video de presentación Duración Descripción Resumen de contenidos por semana Y los docentes que intervinieron en la creación del mismo ¿Cómo puedo matricularme a estos cursos? Si deseas matricularte a uno de ellos, es necesario tomar en cuenta lo siguiente Si ya te registraste en la plataforma UTPL MOOCs, solo necesitas iniciar sesión Ir al curso Y matricularte Caso contrario, debes dirigirte a la opción Regístrate Llenar el formulario respectivo Y luego confirmar tu cuenta desde el correo electrónico con el cual te registraste Ahora sí, estás listo para ir al curso y matricularte Metodología Estos cursos se dividen en unidades En nuestro sitio web, estas unidades han sido ordenadas por secciones para facilitar su ubicación El contenido del curso se presenta de manera muy didáctica mediante el uso de diversas herramientas tales como Video con animaciones La ortografía de las letras es un tema que toda persona interesada en expresar por escrito Un pensamiento debe conocer y dominar Una letra mal empleada bien puede causar confusión o cambiar totalmente el sentido de la palabra Contenido interactivo Ortografía de las letras El uso de la LL Se escribe con LL las palabras acabadas en ilio Y actividades interactivas Cada curso cuenta con un tiempo de planificación de estudio Por ello, te recomendamos trabajar una unidad por semana Sin embargo, puedes terminarlo antes si lo consideras necesario Al final de cada unidad, como evidencia del aprendizaje, se otorgarán insignias Para poder obtenerlas, debes cumplir con todas las actividades planteadas en la unidad Recuerda que el desarrollo de todas las actividades es de carácter personal Y puedes realizarlas las veces que consideres necesario para poder afianzar el aprendizaje Te recomendamos leer las indicaciones y guía del curso antes de empezar Una vez que hayas revisado los contenidos de cada unidad y resuelto las actividades y evaluaciones planteadas Estarás listo para realizar la evaluación final del curso Evaluaciones Evaluaciones por unidad Aquí el participante dispondrá de 15 minutos para resolverlas y un máximo de dos intentos Evaluación final El participante dispondrá de 1 hora 30 minutos para resolverla y un solo intento Reconocimientos Si al final alcanzas una calificación del 70% como resultado del promedio de todos los cuestionarios de evaluación Se te otorgará un certificado digital como constancia de participación Si no es posible visualizar el contenido del MOOC Es necesario dar clic en Activate Adobe Flash Y luego en el cuadro emergente presionar en Allow Now Permitir ahora Estimados participantes, aquí finaliza este videotutorial Si desea más información, escríbanos a nuestro correo electrónico Cursosmook.utpl.edu.es Agradecemos la atención prestada y le auguramos éxitos en los cursos